Hoy en día, ya no entiendo a las mujeres Pide que seas sincero y cuando le eres las yeres Así es H.M.C. Hacen las indignadas por decirles la verdad Te mandan a la chingada Y ahora me pregunto ¿Por qué ellas son así? No valoran lo que tienen y siempre lo dejan ir Al mejor chico ideal, al que las hará feliz Pero eligen al peor tipo, al que las hará infeliz Ah, pero no todas son así Hay niñas buenas, malas que nos tratan seducir Pero gacho cuando ellas se hacen interesadas Te dejan en un instante si tú no tienes nada Pero eso es lo de menos y te llegará a pasar Malo cuando te enamoras y te llegas a casar Sin saber que es una zorra y te conviertes en ciego Por unas pinches nalgas que ya muchos ya tuvieron Pero claro te dirán ¡Eres el único en mi vida! Ten cuidado mi compita, chance ya hasta tienes sida Y no todas son así, pero sí la mayoría Hay también muchas doncellas, pero ya son de norilla Pero al chile ya quisiera alguna de esas morrillas Pues tengo bien mala suerte, solo me encuentro zorrillas Que por cierto muy buenotas, pero de mal corazón Hoy mejor prefiero solo, no quiero otra desilusión ¿Por qué son así? Las viejas me lo pregunto Al final dirán que los hombres son los púes Yo quiero saber si no tienen corazón Atrévanse a negar que tenemos la razón Ya vamos a ver la verdad y sin mentir Apenas salió la rola y preguntan ¿Es para mí? Simón, no lo niego si tú ya sabes que sí Especial dedicatoria del corazón de un MC Bebé de cada diez, ya prefieren el Doc Chao Dejaron las piscas por buscarse un vato guau Que tuviera fera y que tuviera un carro nuevo Aunque en vez de carita tuviera kilos de cebo Nada te importa, solo quiero un gran amor Que me trate bien y que me sale mi dolor A mí tú no me engañas, lo que quieres es dinero Pero no trabajar porque el estilo es lo primero Con todo respeto para la que es buena dama Las que andan con sus novios, díganme cómo la llaman Dense a respetar y van a encontrar buen novio Si andan desociables por un ratito es más que obvio Y cuando al fin encuentran lo que siempre habían buscado Pobrecito del morro se queda decepcionado Por ti daría la vida y por tenerte diario lucho Ay hermanito, te quiero bien mucho Si al morro no lo quieres mejor díselo en su cara Luego andarás diciendo Aquí ya no soy la mala Le diste a las pa' volar y te lo bajaste a madrazos Mejor piénsalo dos veces porque extrañarás sus brazos Ya no habrá te quiero, tampoco te amo sinceros Todo por ser linda con bastantes caballeros No hablo mal de nadie, estas solo son palabras Por si te queda el saco, ay por el Facebook me ladras ¿Por qué son así? Las viejas me lo pregunto Al final dirán que los hombres son los púes Yo quiero saber si no tienen corazón Atrévanse a negar que tenemos la razón Ya vamos a ver la verdad y sin mentir Apenas salió la rola y preguntan ¿Es para mí? Simón, no lo niego, si tú ya sabes que sí Especial dedicatoria del corazón de un MC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!